Bueno, me habéis pedido que juegue Among Us Y pues vamos allá A veces juego a Among Us Pero suelo jugar con gente de habla inglesa No por nada, sino porque... Bueno, sí, por algo Porque me he dado cuenta Que por lo menos la comunidad hispanohablante O por lo menos casi todos los que me tocan a inglés Son... Super... Super haters O sea, enseguida empiezan a insultar Y cosas así Y es en plan, pero, 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 chico ¿Dónde vais? Entonces, prefiero a la comunidad inglesa Porque se andan... No tienen tantas... ¡Ah, la luz! La luz No quiero morir, no quiero morir ¿Dónde? ¿Qué ha pasado? Bueno, eso He visto como que la comunidad hispanohablante Es súper tóxica No, parece que lo han visto Sí, creo que lo han visto Cuando hay tanta gente diciendo eso Pues suele ser porque Luego lo han visto varios Bueno, eso Que yo no sé si es mala suerte o qué Pero, no sé, a mí la comunidad que me toca Hispanohablante Es horrible Enseguida empiezan a insultar Y tú, cállate, es un normal Y no sé qué Y no sé cuál Y es en plan Pero, chico, ¿dónde vais ahí? Relajaos un poco Entonces, por eso prefiero juntar O sea, prefiero jugar con gente De habla inglesa Porque no son tan... A ver, que tontos hay en todo el mundo Obviamente Y en la comunidad inglesa pues también Pero yo qué sé No suelen ser tan... Tan hater Vámonos Me gusta siempre volver Como ha hecho ella Por si acaso Alguien ha matado a alguien Ok No ha matado a nadie Ok Vamos Odio... Otra vez la luz Odio esto Las downloads Porque se tiran la vida Y como tienes toda la pantalla tapada No ves una leche ¿Alguien arregla las luces? O... O no Eh, ahí está el... El impostor Pues yo creo que es uno de esos dos El morado o el blanco Porque... Oh, estaba haciendo el tonto Con los interruptores de la luz Pero normalmente yo cuando estoy impostora Doy por saco con Con las luces Y las están arreglando Ya estamos Y me acusa sin problema A ver si no me han votado Mirad los subnormales ¡Aaah! Totos Que idiotas Yo no entiendo ¿Ves? Esto también Esto no suele pasar Apenas En la comunidad inglesa La gente es como que se lo toma más Más en serio Y cuando dices No, no Que tengo spanner O tengo, yo que sé Basuras o algo Y dicen Vale, vamos a ver Porque es que si Seguimos echando Gente Inocente Pues así es como se pierden Las partidas Entonces la gente se lo toma Un poco más en serio Por eso me gusta más Pues eso Pero casi siempre Yo no sé si es mala suerte Pero partidas con gente hispanohablante Como el full Bueno, ya hemos hecho todas las tareas Sabía yo que era un blanco Lo he dicho He dicho ¿El morado o el blanco? Esto era ahora Lo odio con toda mi alma Con toda mi alma Vamos a quitar las luces Vamos a quitar a alguien por ahí de camino Arreglarlas Ay, sí hemos pillado uno Pero se me ha escapado ¿Hemos pillado dos? No quiero matar aquí Por si acaso ¿Alguien vuelve? A ver Chico, vete de ahí Vamos a poner las luces un rato Vamos para arreglar Vamos a hacer una doble ¿Lo va a hacer? Bueno Pues esto ha sido una pequeña Dos pequeñas partidas Jugando a Mongas Tengo unos cuantos truquillos Lo que no sé es Si os interesa Y si eso Pues os voy contando Mis truquillos Para jugar este juego Que a ver Que no es que yo aquí Sea una experta Una Sherlock Holmes Pero pues Algunas cosillas Así que os dejadme en los comentarios Y nada Pues como siempre Un beso muy fuerte Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!